Arrancamos Mentira Verdadera con el hombre que inicia las polémicas en lo que es el Festival de Viña 2013, Luciano Brancoli. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a saludarte, bienvenido al programa. Exactamente. No te preocupes, ¿cómo vas de los lados nomás? Mejor. ¿Qué siento, Luciano? Qué gusto verte a ti también. Igualmente. Qué bueno manejar este programa, estás entretenido. Yo toco otras veces, no contigo. Oye, Luciano. Dime. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya, estoy bien, sí. Oye, ¿cómo sentiste parte de la noticia de hoy día que se dice ya que es la primera polémica del Festival de Viña, tu exclusión de la gala 2013? Primera pregunta, ¿tú te enteras por los diarios? A ver, Gonzalo, no sé cómo te podría decir. Yo, cuando, si tú me dices vamos a trabajar dos o tres años juntos en un programa, se cotiza o se piensa que uno cuenta con una confianza del empleador. Te fijas que vamos a seguir trabajando. Yo salí de vacaciones y volví justo con el tiempo necesario para poder prepararme. Y nadie me llamaba, a nada. No había mail, no había nada. De repente me enteró por los diarios que no estoy en el festival, pero punto. No es para mí tan fundamental. Yo estoy en directo de una escuela y trabajo en otra cosa, tú sabes. Me parece un poco, no sé, por una aplicación no va. Se me da lo mismo, quien pone da lo mismo. Se le molestan las verdades, da lo mismo, que usa en otro sistema. Pero hay algo que creo que es una cosa como honestidad, que yo trabajo con la gente más honesta y me gusta así, te fijas. Y eso es todo, no es más. Lo que pasa es que, claro, como yo lo he pasado, le di tres días o cuatro días de comentario a todos los medios. Los medios están como ansiosos de tener un motivo, te fijas, de qué comentar. Porque fui, me hicieron en chacra durante cuatro o cinco días. Porque tú lo hiciste el año 2011, hiciste la gala. El 12. Hiciste el 2012 la gala. Y te iba a preparar para hacer el 2013. Y el 2012, a ver, se criticó mucho los comentarios que se hicieron en la gala. A ti en el momento en que tú estabas al aire, estabas transmitiendo, ¿qué te decían? Vamos bien, dale, está perfecto. Pero así, tú conocías la modelita. Claro. Claro. La modelita dice vamos bien y sigue dándole, vamos con buen rating. Ahora, entiendes, yo creo que los comentarios que uno hace a la persona que se sube a una pasarela, es que ellos tienen que estar expuestas a eso. Te fijas, sobre todo las mujeres, la respuesta es que sea un poco más duro. Si me piden un comentario duro y un poco más agudo, bueno, yo soy rehonesto. Tienes que hacerlo, claro. Claro, o sea, si me dicen, estás bien, no me para nadie que te diga. Bueno, yo seguí dándole. Cometí a lo mejor una manera pesada de decir las cosas, pero es verdad que es verdad. O sea, la verdad es que yo lo que siento, desgraciadamente, soy así. No tengo cuero de chancho para... Espérate, y tú me estás diciendo recién que, claro, que efectivamente hubo un momento en que quizás te equivocaste o se te pasó un poco. ¿Con quién sientes tú que quizás...? No, 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 no con la Sonia nada, la Sonia lo dije, te lo dije después igual. No, no, en general con la persona, un poco, yo me siento incómodo de repente, envuelto en este cagüín, ¿te fijas? De que Jordi un poco me llevaba al cagüín de comentar, de comentar, de comentar cosas, y seguir metiéndose en un cuento que era un poco latido, como que era poco, ¿me entiendes? Me sentí poca cosa, de repente siento tanto comentario, ¿me entiendes? Yo me siento incómodo, yo estaba incómodo en ese día, muy incómodo, sobre todo que está frente a un público que te grita cualquier cosa, date el beso con Jordi, cosas así, te fijas, cosas que yo no estoy acostumbrado. Entonces obviamente había un poco de tensión, y por otro lado el directo me decía más bien. Luciano sigue, estamos bien, tus comentarios están perfectos. Yo bajé del escenario que tenía pequeño, esa pequeña torre que estaba arriba, y me dijeron, un poco fuerte, pero subes bien, subimos el reto, y bueno, ¿qué quiere que te diga?